¡A la balé! ¡A la balé! Pero qué lengua que se ha hita despedida provocando y sin temor Pero qué lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profanar Si la ves de cerca, es un movimiento que sale no es mal ¡A la balé! Te cuenta el chisme a tu espalda, su maldad o mala fe Habla lo que no le importa y cuenta lo que no ve Si la ves de cerca, es un movimiento que sale no es mala ¡A la balé! ¡A la balé! Esa lengua que no calla, el buen supremo me barca Pero qué lengua más larga, que parte Dios o la valla ¿Quién está obviendo? ¿Ella dónde lo ha llegado? ¿Quién está obviendo? ¿Ella dónde lo ha llegado? ¡A la balé! 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 Que no quiero, que ya no lengua quiero ¡Lenguetera! Que no lengua llego Que no lengua, que no lengua llego Que no quiero, que ya no lengua quiero ¡Húyale! ¡Ládele, áládele! Gracias por ver el video.